Hola a todos, ¿Cómo están? Buenas tardes. Ya los conozco a todos. Mi nombre es Fernando Sánchez, para los que se les había olvidado. Soy el director del MBA, sigo como director del MBA y hoy día les voy a comentar acerca del convenio de doble grado que tenemos con la Universidad de La Salle, Ramón Yul en Barcelona, específicamente con el máster en transformación digital. Veo acá a nombres y veo a Carlos. Hola Carlos, ¿Cómo estáis? Cristian, Fernanda, Jean Piero, Jimmy, Mauricio, Patricio, Rafael. Este es como el multiverse de Marvel. Vamos a encontrar como diferentes generaciones en una sola parte. Pucha, no los veo, pero les dejo mi abrazo. ¿De qué se va a tratar esta presentación? La idea no es quitarles más de media hora y después me dejan sus comentarios, preguntas. La idea es hacerlo por ese lado. Hola Jimmy, ¿Cómo estáis? Y la idea es que voy a comenzar nomás. Así que, si tienes más preguntas, aparte de la presentación de hoy, yo creo que la mayoría las tengo en LinkedIn, o si no, la mayoría también deben tener mi celular, si no, me piden el celular por LinkedIn y seguimos las conversiones al respecto. ¿Les parece? Si pueden poner un comentario para no sentirme tan solo, sería espectacular. Ya, súper. Ya, ya, pero gracias por el apoyo. Entonces les voy a comentar de qué se trata, especialmente la parte académica de este envío. La idea es la siguiente, y les cuento un poquito el contexto. Nosotros como MBA, ustedes saben que, quizás no lo saben, seguimos como número uno en Latinoamérica en emprendimiento e innovación, pero había un tema que cada vez tenía mayor importancia, que era todo el tema digital, especialmente de transformación digital. Si bien, quizás, no sé si todos, me parece que todos tuvieron quizás el activo de marketing digital, pero no lo vieron en la malla misma. Nosotros hemos ido integrando cursos que van a tener lectivos, pasaron a la malla, pero sentíamos que faltaba una dimensión más en nuestro MBA. Y en vez de, ustedes todos son MBA, así que saben que no necesariamente hay que hacerlo solo las cosas, sino que muchas veces, en vez de avanzar solo, hay que colaborar, y hay que generar cooperaciones. Y ahí, justamente, había una cooperación institucional entre la Universidad de La Salle, Ramón Yul, de Barcelona, con la UD. Y de ahí, nosotros como MBA empezamos a tener diferentes conversaciones, especialmente en temas de transformación digital. Y veíamos que, más que otorgar un doble grado con otro MBA, podía ser más interesante para ustedes, tanto para los alumnos y también para los exalumnos. Recuerden que esta presentación es solamente para exalumnos. Era de qué manera podíamos avanzar en lo que nosotros llamamos Lifelong Learning. De qué manera ustedes puedan seguir volviendo a la universidad del desarrollo y tomando capacidades y habilidades que puedan ser interesantes y necesarias para el desarrollo profesional. Tanto veo aquí, hay algunos emprendedores, otros que están en organizaciones y que pueda ser interesante. Y también había otro punto. Nosotros tenemos doble grado, que ya Renzo Bocio está en Leipzig. Este año se van a ir dos o tres personas de nuevo a Alemania. Pero hay una oportunidad de hacer doble grado en las cuales nuestros alumnos, los alumnos, no se tuvieran que ir un año o dos años. Que al final es lo mejor, irse a España, a Alemania, a Estados Unidos. Irse por un año o dos años es lo mejor, es muy buena la experiencia. Pero hay un costo de oportunidad respecto a que uno no puede dejar fácilmente el trabajo. Quizás es más difícil irse con las familias, están estudiando. Entonces queríamos generar un programa que no fuera obligatorio que ustedes tuvieran que ir un año. Buscar algo más flexible. Y ahí es donde nosotros construimos este programa. Donde la Universidad de la SAE, que se ha aportado espectacularmente por nosotros, donde nos va a convalidar el 50% de los créditos totales de su Máster en Transformación Digital. Y los alumnos que tomen este programa tienen que hacer solamente el otro 50% de los créditos. Y no se asusten, no es como si tuvieran que hacer el 50% del envío que ustedes hicieron acá en la UD. Son menos ramos, así que para no asustarlos. Si van dejando preguntas, yo aquí las tengo al lado, así que las voy a ir respondiendo. Este es el Máster en Transformación Digital de la Universidad Ramón Yuz de la SAE. Donde tiene estrategia, diseño e implementación del plan de transformación digital. Ellos son súper fuertes, son uno de los primeros en Europa en temas de plan, de proyectos. Entonces esas capacidades la han pasado a ver todo el tema de transformación digital. Las tecnologías como palanque de transformación digital. O sea, todas las tecnologías que están relacionadas con aquello. Si bien ustedes pasaron por un curso de marketing digital, me pillaste Jimmy. No voy a anotar qué significa si tienen certificados SEUS. ¿Qué son certificados SEUS, Jimmy? ¿Estáis viendo? Espero. Mientras Jimmy me contesta, les sigo comentando. Si bien nosotros tenemos un curso de marketing digital, ellos querían que este curso también fuera parte del programa que ustedes tienen. Aplicación de la transformación digital por sectores, que ese va a ser un curso que se daría en Barcelona. Ya les voy a comentar acerca de qué curso tienen que hacer en Chile, otros online y otros en Barcelona. Y dos cursos de dirección de proyecto de transformación digital. Dirección de transformación digital 1 y transformación digital 2. Y los seis cursos que ustedes ven más abajo, son los cursos que ellos convalidan con la malla que nosotros tenemos en el MBA de los últimos años. Así que no van a tener que hacer un proyecto grande final, no tienen que llenarse de cursos, para nada. Pero sí tener una experiencia significativa con la SAI. ¿De qué se trata este programa? Son estos seis cursos, cada curso tiene 24 horas de clases y se dan en diferentes modalidades. Los dos primeros, que van a ser en junio y julio del año 2022, que van a venir profesores de España a Chile. Si es que obviamente la pandemia lo permite, esperemos que, al parecer, se podría hacer hasta ahora, pero obviamente todo depende del tema salud. ¿Qué es el curso de estrategia, diseño e implementación del plan de transformación digital? Y las tecnologías como Pananque de Transformación Digital se van a dar en Santiago, porque les doy como noticia, ahora el MBA no tiene los últimos dos o tres meses de lectivos, sino que se van a hacer en una semana todos los lectivos, y en esa semana vienen muchos cursos, tenemos especializaciones, y ahí es donde vendrían estos profesores. Quizás no van a tener 48 horas de clases, que son los dos cursos de 24 horas en total, sino que quizás van a tener 18 horas por ahí, y las otras seis se van a terminar de manera online, para que no sea tan terrible para ustedes. Partimos con esos cursos y también quisimos que comenzar este doble grado con clases presenciales en Chile, para dar el inicio a esto. Después viene un curso que va a ser por videoconferencia, lo más probable es que sea por Zoom, que es el Marketing Digital como Palanque de Transformación Digital, que se van a dar entre los meses de septiembre y noviembre del año 2022. ¿Cuándo sería? Porque esos van a ser cursos cada dos semanas, algo así. Eso se daría los sábados en la mañana. ¿Por qué? Porque aquí, ¿quién es la idea que tomen este doble grado? Tanto exalumnos como alumnos. Y los alumnos, ustedes saben que tienen, dependiendo de la modalidad, son clases martes y jueves, en la tarde, noche, o viernes y sábado. Y la idea es que los profesores españoles no estén haciendo clases a las dos de la mañana, así que no se podría hacer martes y jueves, y también viernes, también puede ser probable para ustedes que ya están trabajando, y ya dejaron el MBA detrás. La idea es que fueran los sábados en la mañana para de Chile, sábado en la tarde para España. Después vienen dos semanas presenciales en Barcelona, que serían en febrero del año 2023, que serían los dos cursos que voy a mencionar a continuación. Aplicación de la transformación digital por sectores, y dirección de proyectos de transformación digital. Como ven, estos dos cursos son mucho más aplicados, y la idea es que vayan gerentes de España, de Barcelona, en diferentes industrias, a que les comenten un poco más acerca de lo que es la transformación y cómo están viviendo la transformación digital. También sirven para convalesión. Ah, ya, lo he visto por otro lado. Así es, Jimmy. También la SAIE da este tipo de certificación. Gracias por contestar. Y por último, el sexto curso es dirección de proyecto de transformación digital 2, que eso se va a hacer al igual que el curso de margen digital a través de videoconferencia. Como ven, son seis cursos, dos cursos se van a dar mayoritariamente en Chile, con profesores españoles en Chile, dos cursos por videoconferencia, más dos cursos que se van a desarrollar en Barcelona. El resumen de los contenidos, aquí nosotros les vamos a hacer llegar también el brochure, pero más que nada para que vean, no ir punto por punto, pero la idea es que puedan ver de qué se trata. Yo ya he tenido diferentes reuniones con ellos y también nosotros estamos... No, Fernanda, los cursos presenciales en Santiago va a ser una semana de junio, que me parece que es la tercera semana de junio. Entonces ahí, les comento de antemano, queda un poco menos de un año, se tendrían que tomar vacaciones o pedir permiso o algo, porque en general se van a hacer el día de semana. Vamos a tratar de que sean, obviamente, más en la tarde y que tomen una parte de la noche, pero obviamente solamente tomando de lunes a viernes la parte de noche se alcanzarían a hacer 12, 15 horas, por lo cual no alcanzaríamos a cubrir las horas que necesitamos, que estén estos dos profesores acá en Chile y puedan tener la mayor cantidad de horas presenciales. Carola, las dos semanas en Barcelona, esas dos semanas la idea es que va a ser más o menos full time por el día de clase. Después las noches, ahí después a usted, y los fines de semana, obviamente, que puedan tener libre en esas dos semanas. Pero la idea es que tengan dos semanas de clases en la SAI en Barcelona. ¿Respondo a sus preguntas, Fernanda y Carola? ¿Sí? ¿No? Ojalá. Súper. Aquí están cada uno de los puntos de aplicación de la transformación digital. La idea es que vean el sector IGL, bancario, manufactura, educación, robotics, automoción, insurtech y retail. Y también, súper carola. Y el tema de dirección de proyectos de transformación digital, también ellos son súper metódicos. Nosotros estamos ahora en un diplomado, en conjunto con la Universidad de la SAI, yo he visto cómo hacen clases ellos, y de verdad tienen un enfoque súper aplicado, y están viviendo, me imagino como ustedes, por los nombres que vi en el chat, muchos de ustedes también están súper activos en temas de transformación digital, si es que recuerdo bien cada uno de las cosas que estaban haciendo. Así que, y lo otro importante, que me hubiera gustado quizás, haber hecho esta presentación, y que se hubiesen visto las redes, porque van a haber de diferentes generaciones, tanto alumnos, alumnos que están recién saliendo, y otros alumnos, de exalumnos, lo cual el grupo yo creo que va a ser súper espectacular. Acá viene la parte no tan buena, estoy cerrando negativamente, pero quizás me estoy poniendo el parque de la idea, aunque todas las personas a quienes les he dicho cuánto es el costo del programa, han dicho que es un buen valor, pero está en ustedes, el costo del programa de doble grado es 4 millones, ya empiezo hoy, 4 millones 950 mil pesos. Este es el costo, y esto quiero ser súper franco y claro con ustedes, esto es el costo del programa que nosotros le tenemos que pagar a la SAI, acá en nuestro, no está generar un margen acá y reinvertirlo en otra cosa, esto es lo que nos cobra la SAI, porque cuál era la idea, es generarle valor a nuestros alumnos, exalumnos, y no incluye pasaje ni está ahí en Barcelona, el programa que ellos tienen, es, o sea, nos están cobrando como entre el 35 y el 40% de lo que vale el programa, entonces no es ni siquiera que nos estén cobrando el 50%, nos están cobrando entre el 35 y el 40%, porque la idea es generar una alianza a largo plazo con este programa, y para eso es importante tener alumnos. ¿Cuál es la fecha límite de matrícula? Que bien Federico, ya tenemos uno, gracias Federico por tu ayuda. ¿Cuál es el valor excluyendo lo de la SAI? Es que sin la SAI es, Jimmy, es como no hacer el doble grado, porque todos los 6 cursos, las de 24 horas sincrónicas, más todos los no sincrónicos, no es nada, o sea, no es que nosotros como MBA, y ustedes como ex alumnos del MBA, ya hicieron la mitad del programa, entonces para hacer la otra mitad del programa, el valor, por eso Jimmy, el valor del programa es 4 millones 950. Eso es lo que ustedes tendrían que pagar a nosotros, que nosotros, al final nosotros somos un vehículo para pasarle a la SAI, para hacer el doble grado. Lo que estaba comentando del otro Jimmy, es que las personas, nosotros tenemos información, que las personas que lo quieren hacer en España, el máster de transformación digital, está en torno a los 12 o 13 millones de pesos. Entonces eso es lo que les estoy comentando. Alguien que paga 12 o 13 millones de pesos, si lo hace en la SAI en Barcelona, va a pagar 12 o 13 millones de pesos, pero si lo hace ex alumnos o alumnos del MBA, van a tener que pagar 4 millones 950 mil pesos para tener, y si bien se llama doble grado, pero en realidad ustedes van a tener, van a tener exactamente más los costos de vivir allá, más el costo de oportunidad. Entonces, de nuevo, yo les comento, y a la mayoría de ustedes yo les hice clases, yo pasé excelentes años en Estados Unidos, haciendo mi PhD, y mis hijos, por suerte son bilingües, hablan mil veces mejor inglés que yo, y es una excelente experiencia, pero el costo de oportunidad, de poder irte un año, es complicado. Entonces esto, es una oportunidad, tiene sus pros y sus contras, para las personas que quieran tener, un máster, en transformación digital, más el MBA de la universidad en desarrollo, se corre o se cancela, o se hace online. La idea es la siguiente, Carola, no nos hemos puesto, estamos, aunque esto obviamente uno tiene que ponerse en todos los escenarios, la idea es que, la visita de los profesores españoles a Chile, se haga sí o sí, o sea, que esa sea la fecha. Obviamente, el viaje a Barcelona, yo creo que es algo, súper relevante, para que ustedes tengan el diploma, del máster en transformación digital, así que la idea es que se haga sí o sí. Es un, Ricardo, es un MSC, es un máster, es un máster, es, está en el convenio, que se llama máster en transformación digital, dado por la Universidad Ramón Yul de la SAI, porque no es un MBA, y eso es algo que también, lo probamos, haciendo diferentes focus groups, más que nuestros MBA, no querían tanto otro MBA, y les interesaba más tener otro máster, porque eso complementa mejor la, todas las habilidades, y toda la formación que ustedes, ustedes tienen. Súper, Ricardo. De nuevo, otro punto relevante, está ahí, está, con letras chicas, pero es importante comentarles, nosotros necesitamos 15 alumnos matriculados, a finales de enero de 2022, para que se pueda dictar el programa. Eso es algo, o sea, si llega uno, por el interés que han tenido los alumnos, que están entrando ahora, que yo los entrevisté ahora, hice 110 entrevistas, y están entrando 90 alumnos en total al MBA, los alumnos que empezaron el año pasado, más ya, sin valor de matrícula Valeria, hola Valeria, ¿cómo estás? No te he visto, o sea, no te he visto, pero sé que está ahí, sin valor de matrícula Valeria, es 4 millones 950, eso es, obviamente, hay que, ahora estamos viendo cuántas son las cuotas, en qué pueden pagar esto, la idea es que sea harto, estamos viendo, pero nosotros ya queríamos, porque yo en LinkedIn, como cuando puse esto, que se venía, a hartos ex alumnos que los tengo en LinkedIn, me decían, oye, más información, más información, entonces ya tenemos la información, todavía faltan algunos detalles, por ejemplo, cuál es el plazo que ustedes pueden pagar esto, no es al contado, obviamente, la idea es que sea algo atractivo para ustedes, y que no sea doloroso, y que sea atractivo. Lo otro, la escuela de negocios, esto está en el convenio, y esto lo tengo que decir, esto es como las letras chicas, cuando aparecen los avisos, se reserva el derecho de admisión, una vez que la dirección académica MBA, llega a la preselección correspondiente, a los que fueron a Babson, nosotros entregamos, y ya pasamos ustedes por el MBA, y los que están en el MBA, van a pasar, pero eso está en el convenio, y eso me parece bien dejarlo ahí, pero, ya está hablado con la SAI, y ellos están totalmente felices, con recibir los alumnos, que ya hicieron el MBA, o que están haciendo, muy buen punto Federico, no es, no, no hay GMAT, no hay nada, porque va a ser en español, va a ser esto, gracias Federico, esto es en español, esto es en inglés, y esa fue otra de las razones, yo sé que muchos de ustedes, se manejan muy bien en inglés, pero también queríamos tener, una alternativa, de un segundo grado, en el cual no tuvieran, no hubieran necesidad de inglés, trabajaron con alguna agencia, para los pasajes, y todavía tal como Babson, la idea, es ofrecer algo, pero no queremos comprometernos, porque nos pasaba mucho con Babson, que ofrecíamos, y muchos hacían otros planes, se van a querer otra semana en Barcelona, van a ir a Inglaterra, quieren ir a París, etcétera, pero la idea es que, en la medida que vaya mejorando, porque esto, recuerden, esto va a ser, el 31 de enero, vamos a saber, el 31 no vamos a saber, si cumplimos con los 15 alumnos, que la idea es que, sean mucho más de 15 alumnos, pero de ahí, hasta que se haga el viaje, hola Mario, ¿cómo estáis? Justo me está ahí, haciendo una pregunta, de lo que voy a decir, que la fecha del viaje a Barcelona, es la primera semana de febrero, la primera semana de febrero del 2023, entonces, esto lo estamos viendo con tiempo, porque tiene que ser con tiempo, yo me acuerdo que en Babson, nosotros les deseamos en enero, en marzo, por ahí, y el viaje era en junio, julio, ahora, ahora, la fecha tope va a ser en enero 2022, pero el problema va a partir, en junio del 2022, cuando vengan los profesores españoles, hacia Chile, después un curso online, después los dos cursos, que se van a Barcelona, al año siguiente, entonces, también, va a ser bueno, creo, porque esos 4.950, quizás los van a poder pagar, en el 2022, y después van a tener, justo toda la, todo el saldo a su favor, para ir a Barcelona, y yo creo que, yo los acompañaría, porque tengo que ir a ver, cómo, cómo funciona, y todo. Jimmy, nosotros te vamos a cobrar, 4.950.000 pesos, pero, te soy sincero, esa plata, la vamos a agarrar, y la vamos a pasar a la salle, porque la salle, la salle, el trato es con nosotros, no es con ustedes, entonces, lo que yo quería hacer súper claro, es que nosotros nos vamos a tener utilidad, y lo vamos a reinvertir, en mejores coffee, para los MBA del 2023, la idea era, hacer un programa, que fuera con un valor atractivo, y, con una propuesta de valor, también atractiva para ustedes, que al parecer, por lo que yo he conversado, sería atractivo, así que aquí nos estamos marginando, ya tiene un inscrito, excelente Jimmy, por Dios que me, esto de verdad, yo lo dije, dije la talla al principio, pero es todo, si bien no los veo, y no los escucho, es como Marvel, con el multiverso, cuando se, se unían todos los, todos los, todos los superhéroes, ver a personas de diferentes generaciones, que estimo mucho, es súper agradable, y sería mucho más, si pueden hacer el programa, porque, haciendo una comparación, estuve justo ayer, en una reunión, con directores de MBA, de Latinoamérica, y supieron de esto, y les gustó mucho, así que, vieron el dato de la SAI, pero la SAI, le gusta mucho la UDD, porque es como, en temas de emprendimiento, innovación, ellos se sienten reflejados, en Latinoamérica, entonces, es así, que bueno Federico, espectacular, hola Juan Luis, ¿cómo estáis? Súper, con eso también, estamos trabajando, un programa en conjunto, y tendrán que hacer algo similar, súper, en el caso de San, ah, San, nuestros amigos de San, UD está poniendo el precio, es así, así es, si esto, la idea es que nosotros nos transformemos, en el Babson de Latinoamérica, y nos está pasando, con Ecuador, con ESAN, pero también queremos traer cosas, de Europa, que ustedes cuando hicieron el MBA, no lo teníamos, y ahora, uno de los puntos relevantes, del convenio, era abrirlos a exalumnos, porque sabemos que, ustedes también podrían estar interesados, en esto, y eso es, eso es lo que les quería comentar, ¿tienen algún comentario? Sinceramente, yo después, hay todo un tema, que lo van a ver, con la Marcia, en el tema académico, y la Javi García Udoro, en todo el tema, o la Javi Cruz, en el tema monetario, pero si están interesados, mándenme a mí un correo, y yo, vamos a hacer algo, personalizado hoy día, para los que no recuerdan mi correo, les mando, mi correo no los tienen, no los borraron, porque ya me odian, con todo, con todo su ser, y ya no estoy en su registro, vuelvan a estar en mi registro, mándenme un correo, por si están interesados, la fecha de la semana, ¿cuándo la sobran? Fernanda, yo estoy, 99% seguro, que está en la fecha ya, la fecha de junio, y el próximo año está, ¿es difícil tomar cursos, con alumnos de magisteria ya, o algo del estilo? Esto, ¿la tesis? Sí, Ricardo, hay diferentes preguntas, la fecha, estábamos viendo, la fecha, de la ida a España, que era la, se iba a hacer, las dos primeras semanas, de febrero del 2023, hay que confirmarla, porque podría ser, la última de enero, y la primera de febrero, segundo, las fechas del electivo, que ahí es donde vendrían, los profesores de español, me parece que están, y es la tercera semana de junio, pero déjenme confirmar, la tesis, Ricardo, como ustedes hicieron la tesis, de Chile, no necesitan hacer la tesis, no tienen que hacer la tesis, del máster en transformación digital, así que no tendrían que hacer tesis, ¿qué más? ¿sería la misma área, y la dilución sería la misma, para el MBA, y para el magister, eso no lo entiendo, Ricardo. Es decir, tomar cursos con alumnos de magister, de allá, o algo del estilo, eso Federico, al parecer, no estaría dentro de este plan, la idea igual es hacer activos, la idea es con ellos, pero no está garantizado, porque la idea era partir con un programa que fuera súper bueno para nosotros, la idea es que obviamente lleguen alumnos de ellos, pero eso no está en el convenio, así que, si no está en el convenio, prefiero decirte que no, quizás si está, mejor, pero al final nos vamos a regir, si es que cumplimos nuestro contrato, tanto la SAI como nosotros. La titulación, quizás lo dijiste, puede indicar mayor antecedente, la Universidad de la SAI, super, la Universidad de la SAI, Juan Luis, en términos de, está regada en Barcelona, se llama mucho la SAI, pero se llama, en realidad, la Universidad Ramón Yul de la SAI, es una universidad privada, donde, tanto tiene pregrado como posgrado, y está muy orientada a temas de tecnología, de diseño, de ingeniería, es más, está, tiene programas de liderazgo a nivel europeo, en temas de proyectos, evaluación de proyectos, innovación, o sea, tienen todo este tema de tecnología, digital, innovación, diseño, entonces, está también, tiene el máximo de acreditación, de la WCSB, y en ambas, entonces, también, es una universidad, que a nosotros nos da mucha tranquilidad, porque también eso viene de Federico, y viene de Ernesto, que es el rector y el prorector, que solamente hacemos alianzas con instituciones, que nos tienen que dar garantías, y lo otro, es que esta no es la primera, no es la primera iniciativa entre la SAI y la UD, esto ya había un convenio macro, y se están haciendo cosas con pregrado, por ejemplo, hay alumnos míos de estrategia, tenía dos alumnas de estrategia este año, que habían hecho pasantía en la SAI en Barcelona, y que la experiencia había sido fantástica. ¿Qué otros? Se me estaba quedando alguna pregunta, ¿no? Te respondo, Juan Luis, ¿no? También, la idea de hacer, esto ya lo teníamos planeado desde agosto, y en agosto los españoles están de vacaciones, y era en la tarde, pero la idea también es hacer otro, otro webinar, no se llama webinar ya, es un live, no sé cómo quieren llamarlo, pero con Joseph Piqué, que es como el vicerector de innovación, y es quién ha sido mi partner en todo esto. Entonces, también para que les comente más, en primera persona, con qué se van a encontrar con la SAI. Pero me parecía súper importante ya hacer esta primera bajada, de qué se trataba el programa, los cursos, la modalidad, el costo, etcétera. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué les parece? Sí, Jimmy, voy a enviarles la presentación y voy a enviarles el brochure. Voy a enviar el brochure, que es parte de esto, hasta el final dice copiar, pegar, del brochure, que es lo que estamos empezando a ver con los alumnos. De verdad, sería, para mí sería un honor tener a muchos de ustedes en el programa, volver a verlos, volver a estar en una sala de clases, en la UDE, con profesores españoles, viajar a Barcelona, así que, y por lo que veo, esto no le digan a los que no vinieron, pero por el perfil de los que están acá, espectacular. Está lo más granado de las últimas generaciones del envío. Así que, no sé, yo de nuevo, como no los veo, no los escucho, aparte, te lo agradezco, Jimmy, súper. Cristian, estoy interesado, súper. Excelente, Mauricio. Tengo que revisar los permisos, cómo empezar. Súper, Ricardo. Para otra reunión, calma el Zoom para vernos. Súper, eso vamos a hacer, Jimmy. Y vamos a hacer algo mucho más comunitario. ¿Les parece? La idea de hacer quizá otro, en octubre, que no dure más de media hora, yo sé que el tiempo sincrónico, sí, la idea, debería haber ido universitaria en febrero, porque había un tema con los hoteles, que queríamos un hotel súper bueno, para poder ofrecerlo, pero me dijeron que ya estaba en funcionamiento todo eso. Sí, y Valeria, serían las dos primeras semanas de febrero, pero se está evaluando que quizás podría ser la última de enero con la primera de febrero. Yo les comenté a los de Barcelona que la idea es que hubiese gente allá, no, pero hubiese gente allá, pero al mismo tiempo, que son, esas son semanas que para nosotros en Chile es más fácil irnos dos semanas. Porque si las pusiera, no sé, en mayo, dos semanas en mayo, sería mucho más difícil, pero quizás en febrero combinar vacaciones con los otros también sería. Sí, tengo los correos porque en la mañana Mario me llegó la lista de los inscritos. Así que les vamos a enviar a todos ustedes, y si no, recuerden que ustedes tienen mi correo, algunos y muchos de ustedes tienen mi celular, así que, como siempre, estoy a su disposición. excelente, Patricio. Ah, espectacular. Súper, Carola. Ya, no les quito más tiempo. Vayan a trabajar o con su familia o vayan a tratar porque ya les he quitado mucho tiempo. Cuídense mucho. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.